Se llama Guerrero, guerrero sinaloense y un antes del rancho Ahí le va con patar y dice Soy guerrero sinaloense Cien por ciento guasa vence cuando quieran yo si les topo de frente Cuido siempre yo a mi gente De contrarios y traidores que no respetan seguiré siendo el jefe Transitando a mis terrenos Siempre cargo yo mi cuerno Ven a de algo traicionero Que quieran brincarse el ser Porque aquí en estos terrenos la remalgamos parejo Aquí no existen enfermos El EVE es el calzado Nivel cuatro es el blindaje Siempre con mi gente al tiro preparado Ese diecinueve el charco Eres testigo de muertes Cuantos rifles tus cartuchos he cortado Rescatando a mis muchachos Defendiendo yo mi rancho Los zapatos Luis Pitón No dejan de dar ni un paso Vamos limpiendo terreno Traemos corte y parejo No respetamos ni el diablo Un saludo Pal mochomo Pal mochomo Fue muy duro lo de Arturo Pero seguimos en la guerra peleando Aunque no estén con nosotros Pero seguimos su escuela Y seguimos como siempre su legado Yo sigo haciendo un mochomo Viejo lo sigo esperando Este terreno es filtrar Y las flores aquí están Hay mochomo en todos lados Son mocholos hormigueros No hay veneno pa' matar Los compras quieren mi plaza Es mi terreno Es mi terreno Es mi casa Y me la encargo Es de la fija mirada Junto con mis guerrilleros Hay compadres Hay amigos Y si ofrece Me mandan a sus guerreros Echeleco al babacaco A Poncho No lo he olvidado Morralito Siempre al frente Los González Bien pendientes Repito Soy sinaloense Cien por ciento Tu vas a vencer Yo si les toco de frente Eso no